Venga, vamos a hacer el gato haciendo el cuadrado. Archivo, podéis crear archivos nuevos, como si fuera otro cualquiera. A ver, lo de los disfraces está aquí, ¿vale? Yo tengo un objeto, si le hago doble clic, cambia la ventana, debería cambiar. Aquí, en disfraces, y ahora mismo tiene dos disfraces, ¿vale? ¿Para qué sirven los disfraces? ¿Se os ocurre o no? ¿Pase animaciones? Se pone un disfraz, luego otro disfraz, un disfraz, luego otro disfraz, ¿vale? Aquí dice que seleccione un disfraz de la biblioteca a ver dónde está el gato, con el lápiz. Yo no lo veo, ¿ustedes lo veían o no? El gato con el lápiz, que seguramente, como es una versión antigua, no estará. Pues bueno, no importa, voy a poner este mismo. Y lo que he dicho, si no queréis estos disfraces, los borráis, ya está. Entonces va a quedar el gato así, ¿vale? Luego cambié el centro. Es aquí, lo han cambiado. Fijad el centro del disfraz, para que dibuje con la puntita, aquí, ¿vale? Y ahora me voy al programa. Como siempre, todos los programas empiezan con al presionar. Y lo primero que hace, ¿qué es? Lápiz, borrar el lápiz. Y subir el lápiz, para que no dibuje. ¿Vale? Luego, el movimiento, lo mueve directamente a... Ir a... ¿Dónde era? Aquí, más o menos. Mira, me dice Mohamed, que si pones aquí esto... Te sale aquí, ¿vale? Ya mueve el gato y ya te dirá hacia el gato. Me dice dónde está. Si lo quiero mover aquí... ¿Dónde lo pongo? A ver... Espérate. 100... X, menos 34. 103. Ahora. Bajo el lápiz. Y me muevo. ¿Cómo ponía en el vídeo? Me muevo... Ir a X. ¿No sería... ¿Qué? Lo que diste ayer era... ¿Cómo se llama? ¿200 pasos de dar pasos? Poner mover 200 pasos. ¿O podemos poner deslizar también? Sí, también. Pero es que deslizar no se hace los patragones. Ahora lo probamos. Movimiento, ¿dónde está mover? Mover... Aquí. 200. Ahora, girar. 90, ¿no? A ver lo que hace. Va bien. Gira en 90. Luego, ¿qué hace? Luego tiene que hacer lo mismo, ¿no? Cuatro veces. Entonces, lo que voy a hacer es coger esto. Que está aquí. Le doy al botón de eso. Duplicar. Duplicar. Pero a partir... Me duplica todo lo que hay. De esta orden para abajo. Duplicar. Duplicar. Lo hace un poco rápido. Le voy a decir que se para un poquito. Esperar. Esperar. ¿Vale? Ya está. ¡Dudas! Ya hemos aprendido algo. Algo. Hacerlo rápido. Y hacemos otro. Esto es pim, pam, pim, pam.